Arrancar un negocio, el dinero no es excusa. Y plata se puede hacer, si es que no hay, se puede hacer. Porque cuando uno quiere, se hace. Entonces, no depende de si tiene plata o no tiene plata, depende si quiere arrancar un negocio que puede cambiar su vida. De eso depende este negocio. No del tiempo y no del dinero, no de sus hijos. Depende si de verdad quiere un cambio para su vida. Y si lo quiere, buscamos el medio para iniciar. Y lo que sigue es que tú seas la herramienta más importante de conectar al nuevo socio con el sistema educativo. Porque recuerda que tú no eres suficiente para darle toda la información. Tú no eres necesario. Tú lo que tienes que encargarte es tener la humildad de edificar a los líderes que van a estar en capacitación. Y traernos a todos, uno por uno. Si es posible ir a recogernos a todos de su casa y traernos el día domingo. No. No. Sí.